Las instalaciones de Porta Aventura para hacer un evento de este tipo son ideales, porque reúne todas las condiciones necesarias, es decir, tiene un centro de convenciones excelente donde te permite hacer lo que nosotros llamamos la base de los rally, es decir, la sala de prensa, dirección de carrera, toda la infraestructura necesaria. Los días de carrera, en números redondos, 2.500 personas estamos trabajando en un día de rally. Tiene los hoteles y tiene el Service Park para nosotros, que es el parking de Porta Aventura, donde está el parque de asistencia, es decir, que necesitamos que sea muy grande y aquí lo es. Y además, las tres cosas están a 200 metros a la redonda, es decir, que esto es muy difícil de encontrar en cualquier otro sitio, por eso vinimos y nos hemos quedado hasta el momento. Nosotros estamos encantados, nos sentimos como en casa y además esto es una ventaja, es decir, el equipo de Porta Aventura te hace sentir como en casa y la verdad es que no tenemos nunca problemas ni pegas porque como lo convivimos conjuntamente, si hubiera algo antes de que pase, está solucionado. Gracias. 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 Gracias.